Estamos cumbiando el mundo De repente llenaste a mi vida Y lo senté y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero regresar atrás Y me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez Tienes ganas de pensar en mí, mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor